Hola, soy Luis Pascual y voy a hablaros de técnicas de secuenciación. La secuenciación es el proceso mediante el cual se determina el orden preciso de las bases nitrogenadas de un fragmento de una cadena de ADN. Bien, aunque en el año 65 ya se consiguió la primera secuencia de un gen, no fue hasta la irrupción de las tecnologías del DNA recombinante que se posibilitó abordar el reto y desarrollar métodos que fuesen realmente efectivos para la secuenciación de genes. De hecho fue el equipo dirigido por Fred Sanger el que desarrolló el método conocido como secuenciación mediante didesoxinucleótidos o método de Sanger que vino a convertirse durante muchos años en el procedimiento estándar para secuenciar cualquier fragmento purificado de ADN. Este método se basa en la síntesis enzimática de la cadena complementaria, aquella que se quiere secuenciar. Los elementos de la reacción enzimática de polimerización son el DNA molde que ha sido clonado en un vector apropiado, un oligonucleótido que se empareja con este y actúa de cebador, los cuatro nucleótidos trifosfatos, uno de los cuales está marcado con un fluorocromo o radioactivamente y una DNA polimerasa. Este cóctel se introduce en cuatro reacciones en paralelo en cada una de las cuales se prepara o se añade un didesoxinucleótido diferente, el didesoxinucleótido de adenina, de timina, de citosina o de guanina como aparece en la imagen. En cada una de estas reacciones lo que ocurre es que la secuencia molde, que la tenemos en la imagen de la izquierda abajo, la secuencia molde es leída y es polimerizada por el enzima y va introduciendo nucleótidos hasta el momento en el que introduce el didesoxinucleótido correspondiente a ese tubo de reacción. En este momento la polimerización se bloquea y se genera un fragmento de un tamaño determinado que viene condicionado por la introducción de este nucleótido que, en el caso del que aparece en la imagen, sabemos que es un nucleótido de adenina. El resultado de la reacción es, por tanto, una serie de fragmentos de distintos tamaños, todos acaban, todos acabados en una incorporación de un didesóxido de adenina, que luego al ser separados en un gel de electroforesis, dan toda una serie de fragmentos que al ser leídos pueden dar pie a la reconstrucción de la secuencia molde que queríamos conocer. El método este de secuenciación de Sanger fue mejorado con el tiempo, utilizando por una parte nuevas polimerasas, las conocidas como sequenasas, combinando la reacción de secuenciación con PCRs asimétricas, introduciendo fluorocromos diferenciales acoplados a cada uno de los terminadores y, sobre todo, diseñando equipos como automatizaran el proceso. Con estas nuevas incorporaciones y, sobre todo, con la automatización, se pudo abordar la secuenciación de fragmentos de gran tamaño o genomas. Para la secuenciación de estos fragmentos se suelen utilizar básicamente dos tipos de aproximaciones o algunas aproximaciones híbridas entre ellas. Por una parte está la aproximación conocida como el shotgun clon a clon o basada en mapas, que lo que conlleva es una fase de presecuenciación en la que se identifican mediante marcadores moleculares y se ordenan toda una serie de clones solapantes, como aparecen en la figura. Estos clones son los que son secuenciados y, luego, como se sabe el orden en el que ellos están presentes, se reconstruye la secuencia ensamblada. La otra aproximación se conoce como el shotgun aplicado al genoma completo o secuenciación de genoma completo y, en este caso, el genoma completo se fragmenta al azar, se clona y se secuencian directamente los fragmentos sin tener ese conocimiento previo de su disposición solapante entre ellos. Una vez se conocen las secuencias de los fragmentos secuenciados, estos se reconstruyen en una única secuencia mediante procesos bioinformáticos que analizan dichas secuencias. Estos métodos son los que permitieron establecer y elaborar el genoma humano y los genomas de las especies modelos que se desarrollaron a lo largo de principios de los años 2000, pero en el año 2005 aparece toda una nueva serie de tecnologías, aparece una revolución tecnológica en la que se presentan los que se conocen como tecnologías de nueva generación que permiten obtener millones de bases de datos, millones de bases en un corto periodo de tiempo. Estas tecnologías se basan en llevar a cabo la secuenciación en una superficie muy reducida y los datos obtenidos a partir del análisis de imagen de estas reacciones necesitan de un tratamiento informático adecuado. Por ejemplo, la empresa Roche 454 fue la primera en comercializar uno de estos sistemas y su plataforma utiliza una serie de microesferas que portan unos fragmentos de ADN a secuenciar. Cada fragmento de estos es amplificado por PCR, con lo cual cada microesfera como tal se constituye en una reacción de secuenciación. La reacción en concreto se lleva a cabo por síntesis con detección luminescente o pirosecuenciación y consiste en que el nucleótido que hay presente en el medio es incorporado por la polimerasa como nucleótido complementario a la secuencia molde. Esta incorporación genera un pirofosfato que es metabolizado por una sulfurilasa y por una luciferasa de manera que aparece un destello luminoso como consecuencia de la incorporación del nucleótido. Si ha habido incorporación de nucleótido, hay destello luminoso. La lectura de estos destellos luminosos es la que conlleva el saber que el nucleótido ha sido introducido en cada momento. Otra empresa, Ilumina, ha desarrollado la plataforma Solexa que utiliza una estrategia diferente. En esta se utilizan terminadores reversibles. Los terminadores reversibles lo que hacen es que el fragmento a secuenciar se fija sobre una superficie sólida mediante unos adaptadores, luego es amplificado generando unas regiones, unos clusters en los que todos los fragmentos que se encuentran en esa zona son idénticos y sobre ese cluster, sobre esa región, se va a producir la reacción de secuenciación. En este caso, a cada uno de estos fragmentos se le unen unos cebadores y se añaden los primeros nucleótidos, cada uno con un determinado fluorocromo, con una determinada marca de fluorescencia. Los nucleótidos se unen por complementariedad de bases con el fragmento a secuenciar. Cuando están unidos se excita el fluorocromo, posteriormente se eliminan los fluorocromos y los terminadores que están bloqueando la reacción de polimerización y se añaden nuevos nucleótidos con el correspondiente fluorocromo para hacer una segunda lectura de cada uno de los puntos de secuencia. Con ello se consigue de manera simultánea miles de agrupamientos de secuencias de ADN, cada uno correspondiente a un fragmento distinto, lo que permite obtener gran cantidad de secuencias en un corto periodo de tiempo. Aún así, actualmente ya se ha generado una tercera generación de técnicas de secuenciación, que lo que pretenden es secuenciar moléculas únicas en tiempo real sin tener que requerir la amplificación clonal de la molécula como eran los casos anteriores. Entre estas vamos a destacar o vamos a comentar la plataforma Minion, que es basada o desarrollada por la empresa Oxford Nanopore Technologies, que se basa en la secuenciación de moléculas únicas mediante la detección electrónica a su paso de estas moléculas por nanoporo. Un nanoporo es un agujero de tamaño nanométrico que puede ser creado de manera sintética, bien por proteínas en forma de embudo o bien como agujeros en materiales sintéticos y la técnica consiste en asociar a este nanoporo una enzima que lo que hace es obligar al ADN que pase por el nanoporo, pero que pase base a base, de forma que cuando estas bases atraviesan el nanoporo, el campo eléctrico que hay en el mismo se ve distorsionado de una forma concreta, cada nucleótido, cada base distorsiona el campo eléctrico de una manera concreta, con lo que da una firma eléctrica específica y esto es recogido por el equipo informático, con lo cual va leyendo en tiempo real cada una de estas incorporaciones. Para terminar comentaremos que el precio de secuenciar un genoma completo hoy en día se ha visto muy reducido respecto al precio que significó secuenciar el genoma humano por primera vez y aunque hay muchos parámetros a definir y matices a considerar para lo que puede costar secuenciar un genoma, sí que podemos decir que con esas tecnologías a finales del 2015 la secuenciación de un genoma como el genoma humano podría conseguirse por 1500 dólares, incluso por 1000 dólares si lo que queremos secuenciar es el exoma, es decir, el conjunto de genes de regiones que están funcionales del genoma. Muchas gracias por vuestra atención.